bueno mis queridos amigos este son se llama el paseador mi nombre es juan ribera aquí en otro tutorial más de violín huasteco y bienvenidos a mi canal den de like a los vídeos si les gusta mi trabajo pues bueno suscríbanse a mi canal y pues bueno por lo regular aquí estaremos cada semana poniendo un vídeo más tutorial esperando que te agrade y que aprendas algo de este servidor especialmente en la música huasteca pero próximamente vamos a poner un poquito más de todo porque en méxico la verdad que hay una gran diversidad de música folclórica de todos lados de todas las regiones una variedad increíble realmente que hay mis queridos amigos pues bueno espero que les guste este tutorial de el paseador versión trío armonía huasteca quédense hasta el final mis queridos amigos porque se está haciendo costumbre el llamadísimo y gustadísimo tip del día bueno mis queridos amigos este son está en sol yo pienso que es la tonalidad que más se toca bueno comenzamos esta parte cita vamos a hacer esta parte nada más escuchen ok esa es nuestra primera frase del día mis queridos amigos y empezamos con las notas sería si re si re sol sol ok si re si re sol sol mi sol mi sol fa mi re do va de nuevo si re 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 sol sol mi sol mi sol mi sol mi sol fa mi re do ok ya está ahí nuestra primera frase mis queridos amigos va de nuevo ok esa es nuestra siguiente frase entonces lenta sería en una escalita desde la hasta el fa la si do re fa fa ah no omitimos la nota de mi sino que vamos la si do re fa fa la si do re fa fa ok dos veces y luego sigue esta frase re fa re fa mi re do si va de nuevo re fa re fa mi re do si va de nuevo re fa re fa mi re do si va toda la frase entendido última vez ok esa sería nuestra siguiente frase ok esa sería nuestra siguiente frase que debemos re fa p lo que me gusta aquí hago esta variación no sé por qué los dedos se me acomodan mejor así creo que es eh... da un poco más facilidad la en el movimiento de los dedos así que se los voy a decir como a mí me acomodo mejor que es esto Se hace hacer repeticiones en re re, sino que hago sol, la, si, do, re, si sol, la, si, do, re, re ok, es como yo la hago, va de nuevo sol, la, si, do, re, si sol, la, si, do, re, re va de nuevo esta es la figura con que cierra esta frase si, re, si, re, do, si, re, la va toda la frase va de nuevo mis queridos amigos más lento última frase que realmente es la misma que vimos en la segunda frase ok, con esa se cierra que sería, va de nuevo la, si, do, re, fa, fa, la, si, do, re, fa, fa re, fa, re, fa, mi, re, do, si empieza toda la vuelta completa mis queridos amigos aquí va toda la frase bueno, todo el son las dos vueltas para que se entienda ok, listos, lentos las dos vueltas ¡Suscríbete al canal! 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 dedo o SI con las demás notas con LA SOL FA MI SI LA SI SOL SI FA SI MI otra vez SI LA SI SOL SI FA SI MI SI LA SOL FA MI SI así por un ratito no 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 exageren porque pues no sé no creo que sea tan recomendable hacerlo por más de 10 minutos porque los tendones de los dedos pues a lo mejor se pueden dañar no lo sé en realidad pero yo les aconsejo que lo hagan por un ratito no y descansen por lapsos como de 2-3 minutos descansen un poquito y otra vez lo agarren y hagan ese ese acelerando no que yo lo hago lento y después voy acelerando hasta lo que más puedan siempre y cuando toquen clarito si le sale sucio pues bueno es que todavía no llegan a esa velocidad toquenlo hasta donde puedan llegar siempre y cuando que sea claro no y pues bueno este es el tip del día por ahí está en el voy a poner por aquí el link de los ejercicios del creo que lo grabé en el segundo vídeo de ejercicios para agarrar agilidad en los dedos espero que les haya gustado mis queridos amigos nos vemos hasta la próxima es una mujer bonita